¿Qué tristeza se ha clavado aquí en mi pecho? Me doy cuenta que tú no eres para mí Ya no puedo aguantar mi sufrimiento Y borracho más y más lloro por ti Yo te quiero como nadie te ha querido Y me pagas con mentiras y traición Cruel destino que te puso en mi camino Para herirme sin piedad el corazón No me busques amor, no me busques Tú te marchas, vas en busca de riqueza Sin embargo, te deseo que seas feliz Yo me quedo a sufrir con mi pobreza Y borracho poco a poco he de morir Si el destino algún día cambia tu suerte Y te cobra lo que tú me hiciste a mí No me busques ni me pidas que regrese Porque nunca volveré a confiar en ti Porque nunca volveré a confiar en ti No me busques ni me pidas que regrese No me busques ni me pidas que regrese No me busques ni me pidas que regrese Gracias.